En la actualidad existen fuertes contaminantes en los componentes de un celular. Pocos son los ciudadanos que conocen que el 60% de estos celulares se recicla. La mayoría de veces ya se botan o los vende uno para que lo compren por repuestos. La verdad los hemos guardados. Los boto. Pero ¿qué tanto puede afectar una pila al medio ambiente? Cada pila por ejemplo puede contaminar 600 mil litros de agua, así que el daño es enorme a la vida humana y al medio ambiente. Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente creó una aplicación para promover la importancia del reciclaje. Se llama Red Postconsumo y es del Ministerio completamente gratis y está en todo el país. En todo Colombia puede usted saber cuál es su sitio más cercano para desechar estos elementos. ¿Sabía usted que si se reciclan 15 mil celulares de esos podríamos contribuir a la generación de 10 a 15 empleos? Además de esto, ese material se puede convertir en joyas de oro o de plata. El reciclaje genera empleo, genera mano de obra y desde el punto de vista económico también genera unos ingresos y unas utilidades al país. Por ello, Ecosolf, una compañía encargada de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el país, trabaja para concientizar a las empresas tanto públicas como privadas. Estamos diciéndole a las empresas privadas y empresas públicas y al consumidor que hay una compañía que puede tomar esos elementos y volverlos a colocar en la cadena productiva a través de un correcto reciclaje. De esa manera contribuiremos también a proteger el medio ambiente.